Hola, ¿qué tal? En un video anterior, en uno de mis videos anteriores, yo les mostré cómo uno le coge cuando uno adelgaza a los pantalones en la cintura. En este caso, vamos a hacer lo opuesto. En este video, les voy a mostrar cómo usted le suelta una vez que usted aumenta un poco de peso, como es el caso usualmente aquí en los Estados Unidos, uno tiende a aumentar de peso. Aún no coma mucho, uno como que siempre aumenta. En este pantalón, los pantalones finos, en los jeans no lo tienen, pero todos los pantalones finos traen esta costura aquí atrás y en la parte de atrás acá, siempre le dejan un espacio que ustedes pueden soltar. Este pantalón vino con una pulgada y media de cada lado, lo que quiere decir que tiene tres pulgadas, dos pulgadas y media. Si lo ponemos bien en la orilla del mero, pues le va a bajar unas dos pulgadas, que es bastante si no es que le queda tan apretado el pantalón. Lo que hacemos es esto. Está siempre, tiene unas tacaduras aquí, le quitamos esas tacaduras ahí, en la parte de atrás, con una navaja, una, pues acabamos de desbaratar esta costura que está por aquí dentro, todo esto que está dentro, para poder trabajar, desbaratamos un buen poco. No tienen que desbaratar toda la pretina, solamente ahí donde vamos a trabajar. Bien, una vez que lo desbaratan así, fíjense que tiene todo este espacio. Y usualmente hay muchas personas que desbaratan ahora esta costura que tiene, yo la dejo eso para último, así esto tengo de guía para que me quede bien derechito, bien parejo en la pretina, costura con costura. Eso yo la dejo de último y le hago la costura que yo quiero hacer. Vamos a marcar por donde queremos tirar nuestro, nuestra costura. En este caso, a él le queda bien apretado. Yo le voy a, le voy a soltar una pulgada, que van a ser dos, en verdad. van a ser dos pulgadas. Y ahí le va a quedar, pues bien. Una vez que lo marcan, si es todo, no tienen ni que marcarlo, si es todo lo que le vamos, le van a soltar todo, no tienen que marcarlo, porque pueden llevarse del mismo mero, y hacerlo un poquito más adentro de la costura del mero, y le va a quedar bien. Vamos a tirarle la costura. Por encima de los puntos que ya yo le hice. Se fijan acá, que le quede la costura con costura en la pretina. Así está. Y le tiran doble costura, porque en esa área, pues uno le hace mucha fuerza, y aún más cuando queda apretado. Una vez que hacen esto, pues ahora sí, desbaratamos la costura que el pantalón trajo. Usualmente esto trae una cadeneta. Ahí está la primera cadeneta, tiene doble costura. Y ahí está desbaratada la costura. Fíjense cómo queda. Esa es la cantidad que le vamos, que le necesitábamos soltar. Fíjense qué bien quedó. Ahora bien, cuando ya le tiran esa costura, pues el poquito que queda de tela, porque siempre hay que dejarle un poquito acá de pestaña, pues ustedes lo abren, para que quede la costura abierta, y vuelven y acomodan su pretina según como estaba anteriormente. Pueden tirarle una costura abierta, por encima, donde comienza la pretina. Y así es como le va a quedar. Luego lo planchan para que se le quite esas marcas donde estaba la costura anterior. Y ahí su pantalón le va a quedar bien. Muy bien mis amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Bye.